Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto sí acudirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las Drogas, que se realizará el próximo martes 19 de abril en Nueva York, Estados Unidos. La asistencia del mandatario se confirmó luego de que la visita del presidente del Consejo de Ministros de Italia, Mateo Renzi, a territorio mexicano, se recorriera un día después de la fecha prevista. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría, recomendó a México seguir con su proceso de reformas, pues aseguró que ya ha tenido el efecto de colocar al país en una mejor perspectiva que otras economías emergentes. Nadie tiene derecho a dejar a los niños sin clases, por lo que se aplicarán descuentos a los maestros que lo hicieron este viernes por ir a marchar, particularmente en los estados de Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, aseguró el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. La tala ilegal, el tráfico de fauna y las invasiones a las áreas naturales protegidas del país son algunas de las amenazas a las que hará frente la nueva gendarmería ambiental, que podría comenzar a operar a finales de este año. Fear the Walking Dead, la serie que explora los inicios de un apocalipsis zombie, tendrá una tercera temporada, la cual planea estrenarse en 2017, anunció la cadena productora AMC en un comunicado. Con motivo del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, el Centro Nacional de las Artes prepara una serie de actividades con el objetivo de conmemorar los 400 años de la muerte de dos íconos de las letras universales, Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare. Este sábado, Vicente Fernández se subirá por última vez a un escenario para deleitar a todos sus fans con el concierto Un Azteca en el Azteca. Se calcula que una audiencia cercana a las 85 mil personas disfrutará de los éxitos que han hecho del intérprete uno de los máximos ídolos de la canción vernácula a nivel internacional. Notimex. Comunicación global.